Una manada de títeres con alto presupuesto quiere detener a la mayor amenaza para el pueblo gringo, otros títeres conturbante. Esto dará comienzo a la mejor película de acción jamás producida en la historia de los titiriteros. Hoy conoceremos a Altina América, la policía mundial. Es casi 100% seguro que YouTube me termine ocultando el video en lo más oscuro de sus servidores, y no se lo recomienda nadie. Por lo tanto, si ves esto, déjame un comentario con tus buenas vibras, o méntame la madre si quieres. Lo que te salga del corazón, hermano. Mi corazón tiene pura maldad. Un día cualquier en París, donde los mocosos comen su heladito, la gente pasea en bici, de repente aparecen unos barbados con metralletas que lo revientan todo. Pero la mayor amenaza son otros títeres con demasiado poder diplomático para invadir países con la excusa de hacer justicia. Pero no cualquier justicia. Justicia gringa. Terroristifica esto. Lo que se traduce en destrozar negocios de gente humilde, realizar coreografías superartísticas a puño limpio y... un misilaco. Bueno, dos misilacos. El segundo destruye la pirámide esa donde Tom Hanks destapó una conspiración. Buena puntería, viejo choto. Como no hay nada más romántico que franceses damnificados, un agente llamado Carson le pide matrimonio a su compañera Lisa, la rubia que se parece a la mamá de Stifler. Parece que todo va de maravilla para los agentes, hasta que uno de los turbacos reacciona. Con la muerte de Carson, ahora su jefe, el agente Sposgood, necesita un nuevo recluta. Pero no cualquier recluta. Necesita a un actor. Porque la mayoría están trastornados, saben mentir, y por ello son perfectos para misiones encubiertas. En este caso, el candidato perfecto es Gary, un actor y cantante de Broadway, que se parece a un Max Steel chiquito. Con gran astucia, Sposgood convence al prota de conocer al equipo. Ahora chúpame el pajarito. El otro equipo. Ese equipo. El primero es Joe, el líder mamado experto en un montón de cosas. Sara. La chica con poderes telepáticos que solo funciona cuando conviene la trama. Chris. El compañero que se la va a montar al prota porque los actores de Cats lo manosearon de chiquito. Lisa. La psicóloga con poderes de psicóloga, tales como tener colgado un diploma en una sala que le permite estafar a la gente. Por último, Inteligencia. Una IA que sabe hacer cosas de IA, como detectar posibles ataques extremistas y hacer cuadros bonitos como ese. En fin, que el prota no está muy seguro de unirse, pero entonces la mamá de Stifler le coquetea. El tipo lo piensa un rato, harto rato, eh, mucho, mucho rato. Pero al final es la mamá de Stifler y ella sabe muchas técnicas especiales, muy especiales. Entonces, dice que sí. El primer paso es someterse a una cirugía facial que le permitirá pasar desapercibido en la siguiente misión. Tiene que verse como un extremista. Ahora es... HAKMED. El equipo sale disparado a Egipto para detener a los malos utilizando swords patrióticos. Y sí, aquí viene la maravillosa canción. Gary se infiltra en una taberna donde se está cocinando un plan bastante cochambroso, pero gracias a su célebre actuación, los extremistas lo reciben como un nuevo miembro en su grupo. Sin embargo, se huelen algo turbio y escapan. No tiene nada que ver que esta gente estuviera ahí parada como si nada. Obvio, el Team America usa más poder diplomático para salvar al mundo, aunque dejen medio Egipto en llamas. Pero esos no eran los malos malosos, porque el más malo maloso de todos los malos es Jin Kong II. Resulta que el tipo está organizando un ataque masivo al mundo entero con el apoyo secreto de una organización secreta, cosa que sabremos más adelante. Mientras el Team America festeja, Lisa habla con Gary acerca de su talento para la actuación. El prota le cuenta que cuando era pequeño, su hermano fue destripado por los gorilas del zoológico, y desde entonces utiliza el recuerdo de la muerte visceral de su hermano para sentirse triste, y actuar en su papel de personaje triste. ¿Turbio? Demasiado. Pero Lisa piensa, ¡Oh, qué tipo más profundo! Creo que me lo voy a coger. ¡Pum! Delicio, sean bien rico. Por alguna razón esto parece la fantasía de alguna mocosa de 8 años jugando a la casita de Barbie. ¡En fin! Las cosas se salen de control porque unos extremistas enojados se desquitan con Panamá por los destrozos que el Team America hizo en Egipto. ¿Qué culpa tenía Panamá? Ni idea, pero Spider-Man no pudo frenar el ataque porque estaba haciendo un show en un semáforo. ¿Qué tema le pasa, huevo? Gary se siente culpable y abandona el equipo para emborracharse en una taberna. Seguro se pondrá bien. Su talento radica en monetizar su remordimiento. Básicamente, es un tiktoker. Mientras tanto, no sabe que sus amigos fueron derribados por aviones del Gymcom, y la base del Team America fue detonada por un loco friki salido del caño. Ahora el equipo es prisionero de Gymcom. Pero claro, en vez de ejecutarlos rapidito, se pone a contarles todo el plan. Resulta que se unió con los miembros del gremio de actores para organizar un evento televisivo que entretenga al mundo entero mientras él ocasiona desastres en todos los países para convertirlos en tercermundistas. Wow, 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 wow. Te tengo noticias, crack. Muchos países no necesitan eso. Ya nos basta con los políticos que tenemos. Amén. Liz ofende al villano, y el villano en vez de usar su cráneo para tomar Fanta, decide ponerla guapa y darle asiento en primera fila para que vea su plan en acción. ¡Esto, personaje! Gary reflexiona y vuelve a la base del Team America justo para darse cuenta que el jefazo sigue vivo, pero quiere volar el país de Gymcom para frenar su plan. Sin embargo, Gary dice que en vez de eso mejor lo entrene porque, pues, obvio tienen tiempo de sobra. Aunque primero lo primero, las disculpas. ¿Spots? Necesita saber que Gary está dispuesto a todo, y con todo se refiere a todo. O sea, ¿cuántas berenjenas está dispuesto a chupar con tal de tener el chance de salvar al mundo? La respuesta es una, la del jefazo. Flojito y cooperando. Digan lo que quieran, pero esto es tremendo sacrificio. Superman es un mugroso salido de la basura comparado con Gary. Afinada la confianza, la preparación dura pocas horas, pero no es complique porque, como dice la canción, para eso tenemos un montaje épico con una canción mamalona que te lo pone todo así en orden desordenadito, pero al mismo tiempo en orden cronológico, y bueno, pues, para que se entienda que pasa el tiempo. Gary se dirige al lugar del evento para rescatar a sus amigos, pero ellos no confían porque fue un cobarde al abandonar el equipo. Pero justo Spots les dice, Tranquilos, el muchacho me comió el pepinaco entero con baba incluida, es un joven comprometido con el equipo. Entonces, obvio todos lo respetan por eso. Claro, claro. El plan es detener a Alec Baldwin, ya que justo cuando dé su discurso, el villano detonará un chorro de países. Ahí, como se puede apreciar, hay muchos puntitos brillantes en diferentes sitios del mapa, lo que significa que hay un chingo de bombas por allá. Obvio, la única manera de frenar eso es con mucha acción, balaceras y puñetazos. Música maestro. Esas cabezas no están bien. Solo queda el líder del gremio, pero Alec Baldwin es tan buen actor que hace ver al villano como un mártir. Pero solo una persona puede detener a un mentiroso o un comediante. Los puti detestan los penes, porque a los putos se los joden los penes. ¿Qué dice usted? Con tan sinceras palabras, los líderes mundiales se vuelven en contra de Jim Conn. Y eso permite a los protas hacer lo que mejor saben hacer, ser muy diplomáticos. Terroristifica esto. ¡Maria! Nah, eso no es suficiente, porque el villano en realidad era un cyborg controlado por una cucaracha espacial. Pero no hay nervios. El mundo siempre estará protegido por la diplomacia del Teen America. ¡Los héroes más poderosos de Estados Unidos! Curiosidades curiosamente curiosas Paramount inmediatamente dio luz verde a la idea de hacer una película usando marionetas, creyendo que eso sería más barato, pero se equivocaron. Su costo fue de 30 millones de dólares. La primera toma que se mostró durante una función para los ejecutivos de Paramount fue con un títere bastante horrible junto a un fondo mal pintado de la Torre Eiffel. En ese momento, uno de los ejecutivos gritó como perrita hacia mesa ¡Oh, Dios mío! ¡Nos jodieron! Esa fue la respuesta que los directores esperaban, pues la toma fue hecha a propósito para generar esa reacción de pánico entre los ejecutivos. ¿Qué más se podía esperar cuando los directores fueron Matt Stone y Trey Parker, los creadores de South Park? Ambos tuvieron que reescribir el guión varias veces antes de llegar a algo posible con títeres. Cuando surgieron preguntas sobre una posible secuela, dijeron que de ninguna manera volverían a trabajar con marionetas. En específico, Matt Stone juró casi que al diablo que nunca jamás haría otra película con su socio Trey Parker. Hubo mucho estrés y la tensión durante todas las fases del proyecto por 17 horas al día, 7 días a la semana. Obviamente, la Embajada de Corea del Norte en Praga exigió que se prohibiera la película en República Checa, diciendo que la película dañaba la reputación de su país. Como si necesitaron ayuda para quedar mal. Alec Baldwin afirma que le gusta que la gente bromee con él en la calle y le diga exactamente esta línea. No sirve para nada, Alec Baldwin. El actor le sigue la cuerda a las personas que le gritan esa frase por la calle respondiendo, Back at you, Kim. Por cierto, durante todo el video dije mal el nombre del señor este porque pues, obvio estoy en YouTube y quizás YouTube le moleste que hable de esta gente. George Clooney fue una fuerza impulsora para sacar al aire South Park en 1997. Por esta razón apareció en la serie y en la película. Por lo tanto, tuvo su rol en Team America Policía Mundial. Además de la parodia de Matt Damon. En el caso de este último, los directores querían representarlo dignamente porque siempre han pensado que es un gran tipo. Pero cuando vieron la marioneta notaron que parecía tener una deficiencia mental. Por lo tanto, pues en la película no para de repetir su nombre. La MPAA le dio una calificación NC-17 debido a la escena sexual entre Lisa y Gary. Pero los directores querían la R. Por lo tanto, editaron la escena nueve veces para ponerse más locochones. Y lo consiguieron. Junto a la R les dejaron la nota por humor gráfico crudo y sexo. Imágenes violentas y lenguaje fuerte, todo con títeres. Trip Parker admitió más tarde que la escena se agregó para distraer a la MPAA del resto del tema de la película. Y se entiende perfectamente. Yo mismo tuve que modificar muchas de las palabras que se dicen ahí para obviamente no molestar a YouTube. Fin de las curiosidades curiosamente curiosas. ¡Súbele al temón!